Yo, Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los voceadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Peña, viene, los muchachos se detienen. Peña, va, meña, viene, los muchachos se detienen. Todo puede ser como una mujer, todo puede ser moda y cumpliciente. Vézco, galente, calomazón, rico, niño, noche, Horacio Acabalo. Gracias por ver el video.